Al mediodía de hoy, la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con el apoyo del personal médico del Hospital Central Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hizo llegar al Ministerio Público de la Federación el dictamen en materia de genética forense, también conocido como ADN, en el que se señala que sí existe afinidad familiar del cadáver adulto, sexo masculino, a nombre de Antonio Montes Flores, con la familia de Carrillo Fuentes, por lo que queda identificado genéticamente dicho cadáver como el de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. El 4 de julio de 1997 falleció el líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Un día antes bajo el nombre falso de Antonio Flores Montes, el Señor de los Cielos se internó en el Hospital Santa Mónica en la exclusiva zona de Polanco en la Ciudad de México, con la intención de someterse a una liposucción y una cirugía para cambiar su rostro, y así evadir a las autoridades de México y Estados Unidos. Durante la misma, algo salió mal y el capo falleció por la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico, de acuerdo con el informe de la autopsia que se dio a conocer en su momento. Su familia confirmó la muerte el 4 de julio, el cuerpo había sido trasladado a la funeraria García López de la capital para de ahí ser llevado a su natal Sinaloa, con un certificado de defunción que tenía el nombre falso. Como la cara del capo estaba desfigurada y el certificado de defunción había sido emitido con otro nombre, surgieron especulaciones sobre si el cadáver era o no el de Carrillo Fuentes. Antes de llegar al lujoso mausoleo de 490 mil dólares en el cementerio Jardines de Lumaya en Culiacán, los restos del capo tuvieron que pasar por una serie de penosos traslados antes de ser sepultados. Prensa de la época destaca que la familia, autoridades federales y autoridades municipales entraron en una serie de pugnas antes de que se pudieran realizar los servicios funerarios. La familia había trasladado en silencio el cuerpo del capo a Sinaloa para poder realizar los funerales y sepultarlo. Ya en Sinaloa, su madre Aurora Fuentes había identificado el cadáver y lo estaban velando en la funeraria San Martín en Culiacán, a donde llegaron hombres armados que secuestraron el cuerpo con todo y ataúd. Al mismo tiempo, según la agencia F, policías vestidos de civil con fusiles automáticos, cerraron el aeropuerto de Culiacán, para llevar el cuerpo de regreso a la Ciudad de México. Doña Aurora, como se le conocía a la madre de Carrillo en los alrededores de esta comunidad agrícola, se lamentaba por lo que consideró un imperdonable ultraje, ¿publicó entonces la agencia de noticias F? Ellos nos trataron terriblemente mal, nos golpearon y nos amenazaron con matarnos. Lo quiero aquí en mi casa. Entiendo que si estuviera vivo se lo llevaran, pero un cuerpo sin vida, ¿para qué lo quieren?, insistió la mujer ante un grupo de reporteros. Estábamos abrazados de la caja, mis tres hijas y yo, y así nos empujaron y nos los quitaron y se lo llevaron. Y a nosotros nos pegaron. A todas nos pegaron aquí, es una de ellas que también puede declarar porque también a ella le tocó. Entonces ustedes estaban impidiendo que se lo llevaron. Estaban, ellos estaban abrazados de la caja de él y así nos quitaron a golpes. Y dijeron que si no nos quitaban, nos iba a pesar y que al cabo de todo nos amenazaron de muerte. El señor es muy députa, o no es muy méndigo, la verdad. Porque él, él como le dije yo, usted también tiene familias, tiene padre, tiene madre, tiene hermanos. ¿No le irá a pasar un día un caso de estos? Pues yo no sé, y pues se va a llevar. Entonces yo le pedí una orden para llevárselo y no, no le entregó. Entonces le dije, porque todo el tiempo le dije, para venir a catear una casa, o meterse en una casa, tienen que traer una orden y para llevárselo a él también. Y entonces nos agarraron a golpes y se lo llevaron. Como si estuviera vivo, señora, como si estuviera a jugar. Fue lo que yo le dije. ¿Para qué lo quieren? Le dije, si ya está muerto. Estuviera vivo. Tenía una esperanza, le dije, de hacer lo que quisieran tomar, pero ya está muerto. Eso le dije yo, no va contra la ley, o dígame si procede la ley ahí. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué se lo llevan? Señaló que los hombres que se habían llevado el cuerpo le advirtieron que para recuperarlo tendría que viajar a la Ciudad de México, a pesar de que insistió que se trataba del cadáver de su hijo. La entonces Procuraduría General de la República decomisó el cuerpo argumentando que todavía esperaba los resultados de los exámenes que concluyeran que efectivamente se trataba del Señor de los Cielos. Una semana después de su fallecimiento, la PGR mostró públicamente el cuerpo adentro del ataúd. Su rostro estaba completamente deforme e irreconocible, lo que despertó aún más dudas porque de la cara sobresalía un bigote, cuando se supone que para la cirugía debían haberlo rasurado. Finalmente, el cuerpo fue entregado a la familia y sepultado en un mausoleo que en su interior tiene una capilla para 50 personas. Carrillo Fuentes fue uno de los primeros capos que utilizó aviones de reacción para traficar cocaína a Estados Unidos. Era conocido como el Señor de los Cielos por el tamaño de su flotilla de aeronaves. John Jairo Velázquez alias Popeye, el jefe de sicarios del capo colombiano Pablo Escobar, declaró en el año 2013, que el Señor de los Cielos había traicionado y desafiado a su patrón, robándole 12 toneladas de cocaína. Con su osadía estuvo a punto de detonar una guerra entre su organización criminal y el cártel de Medellín ante los deseos de venganza de Escobar, pero sin embargo era justo en ese tiempo en que las autoridades de Estados Unidos y Colombia lo tenían en la mira. El patrón estaba financieramente muy golpeado y quería una guerra contra Amado Carrillo y era complicado, teníamos guerra con el Estado, con los paramilitares y con Cali, enfrentarse al Señor de los Cielos hubiera significado para mi patrón Pablo Escobar abrir un cuarto frente, dijo en su momento el ahora fallecido Popeye. La muerte de Amado Carrillo se convirtió en un siniestro laberinto en el que el hilo conductor fue un reguero de cadáveres. Meses después de su fallecimiento, al interior de unos bidones de cemento, fueron localizados los cadáveres de tres de los médicos que habían intervenido en la cirugía del Señor de los Cielos. Ya había dos muertos, y otro médico que intervino en la operación de reconstrucción del rostro y liposucción. Estaba en situación de desaparecido, y hasta la fecha, jamás apareció. Las autoridades dieron sus nombres, Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes, otorrinolaringólogo el primero, cirujanos plásticos los segundos. Todos habían formado parte del equipo que sometió al capo Amado Carrillo a una reconstrucción facial y a una liposucción. Con ellos sumaron cinco los médicos relacionados con Carrillo que murieron en esos meses. Antes de ser asesinados, los médicos habían asegurado que nunca conocieron la identidad real de su paciente. Finalmente, hay quienes creen que el Señor de los Cielos, no está muerto, y que jamás falleció. En 1997 el diario sensacionalista chileno La Segunda publicó un reportaje en el que citando fuentes mexicanas de alto nivel, aseguraba que la persona que murió en el hospital no era Amado Carrillo, sino un antiguo policía apodado El Chiquilín, que le servía de doble en sus andanzas. Según el periódico chileno, Amado Carrillo fue detenido por agentes estadounidenses en algún lugar cercano a Cuba, donde se había sometido a una completa y ahora sí, exitosa operación para cambiar su aspecto físico. Ya en manos de la DEA, no le quedó otra salida que la de cooperar. Fue así como se diseñó el montaje de su muerte en México. Al respecto las autoridades mexicanas desmintieron esta versión, y mostraron los análisis de ADN practicados al cadáver. Años después en 1999, cuando un periodista llamado José Alfredo Andrade publicó su libro desde Navolato Vengo, biografía de Amado Carrillo Fuentes, en el que sugería que muchos de los que defendían que el narcotraficante estaba vivo habían desaparecido. En noviembre de ese mismo año Andrade también desapareció. Unos años después, otro periodista intentaría averiguar la verdad sobre la supuesta muerte del Señor de los Cielos, en septiembre de 2014, Animal Político solicitó a la PGR el resultado de los estudios histopatológicos practicados en riñón, hígado, pulmón, encéfalo, cerebelo, médula, miocardio, vaso y páncreas del cadáver analizado en julio de 1997, así como también los resultados de la identidad del ADN del entonces líder del cártel de Juárez y conclusiones de los peritos médicos. La respuesta facilitada por las autoridades mexicanas fue la siguiente. Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la solicitud, no se localizó registro alguno respecto de la información requerida. La PGR prosiguió sobre las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas contra Amado Carrillo Fuentes y sentenció, son inexistentes. Los restos de Amado Carrillo Fuentes el Señor de los Cielos, descansan en un imponente mausoleo en Jardines de Lumaya, ubicado en la capital del estado de Sinaloa, y es uno de los más lujosos del lugar.